Es importante preguntarle a la Dori, que está muy atenta, que qué establece esta ley de insolvencia y reemprendimiento. A Dori, ¿qué nos puede contar al respecto? La ley de insolvencia y reemprendimiento establece dos tipos de procedimientos, la renegociación y la liquidación. La renegociación permite, en definitiva, establecer ante las empresas la posibilidad de paralizar los intereses, poder establecer una fórmula de pago ante las instituciones a las cuales yo le debo. Para esto se tienen que cumplir ciertos requisitos. Al menos yo tengo que tener dos empresas deudoras. Necesito al menos que yo adeudar 80 UF. Esos alrededor son que mi deuda sea alrededor de 2 millones de pesos. Si soy un trabajador independiente, no tengo que haber boleteado al menos durante 24 meses. Tengo mi deuda, tiene que tener una mora, una demora. Tengo que estar atrasado en los plazos al menos 90 días. El tema es que con esto yo voy a paralizar los intereses, voy a poder repactar los intereses e incluso se me podría hasta condonar algunos intereses. Entonces el proceso de la renegociación es muy útil para evitar, en definitiva, este ahogamiento en los intereses. Lo negativo de la renegociación es muchas veces que puedo resultar pagando mucho más allá de la deuda. La liquidación, en cambio, me permite tomar mis bienes y pagar las deudas con lo que alcance con mis bienes. Esos son los dos procedimientos que la ley me permite. Bien, clarísimo. Doris, pero acá hay un tema que es importante, que cuando uno cae en este desgracia, entre comillas, uno ha quedado con pocos recursos. ¿Es necesario contratar a un abogado? ¿Qué es lo que dice la superintendencia al respecto? En este caso, la ley de insolvencia y reemprendimiento, el proceso de liquidación necesita el patrocinio de un abogado, toda vez que un procedimiento judicial es una autorización que yo solicito a los tribunales de justicia. En este caso, yo voy a necesitar el patrocinio de un abogado. En el caso de la renegociación, no necesariamente, toda vez que voy a acudir a la superintendencia de reemprendimiento, de liquidación y reemprendimiento, para efectos de solicitar que me apoyen en este proceso de renegociación y se apruebe esta renegociación. El rol que cumple la superintendencia es relevante, toda vez que va a apoyar a las personas que carecen de recursos, incluso con el nombramiento de un liquidador, que va a ser cubierto incluso por el Estado. Notable. Bien, gracias por esa respuesta, Dori. Nuestro abogado de nuestro programa, si usted tiene alguna consulta que hacer respecto a su negocio, mira, hoy día, por ejemplo, estamos hablando de la ley de insolvencia y reemprendimiento, mañana vamos a hablar de patentes comerciales, todo lo legal que está en torno a nuestro negocio.